Yo, Alex, todos los amigos de La Rumba, que ya están con nosotros, así que vamos a iniciar de esta manera jóvenes, los saludos sobre la marcha, porque hoy venimos a trabajar, venimos a poner música para que ustedes bailen, gocen, se diviertan en esta bonita ocasión, así que vamos a iniciar de esta manera. ¿Vienen? ¿Vienen el sabor? Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia en vera. Señoras y señores, este es el momento preciso, para que todos ustedes inviten a su pareja, agarren a su esposa, inviten a su novia, agarren chamaca hermosa, vamos a comenzar a bailar esta noche aquí. Que todo mundo baile esta noche, en este momento serás testigo de nuestro poderío. Es así como iniciamos hoy, aquí, en el Arroyo Vista Hermosa, vamos a iniciar, dice la banda, dice mi banda, yo, 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 yo. Suene, que 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 suene. ¡Hazapazo! Dice el Terminador Ya llegaron los famosos creativos del sabor Estamos del famoso Miki Dice el Sabor Sabor Ya llegamos Y iniciamos A la organización A la organización Niños y malleros Ese menú Esta noche saca Rita Ahora, esa es Adri Emanuel Adi Esta noche yo ganita Siempre con el asunto mix de corazón El famoso panito Diene el sabor Diene el sabor Diene el sabor Dice el pan Dice el pan Dice el Que se ve y se empieza Aquí comienza la fiesta Aquí comienza el ritmo Aquí Comienza el sabor Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Venga Venga la cumbia Venga con los lentes de secretaria perfecta Ya ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Ya se le pelaron Ya estamos aquí Porque estamos Porque estamos El famoso Monterrey El famoso Juan Keirikri Para el Neymar Toda la dinastía Gutiérrez La gente de San Miguelito Meyalto Siempre presentes Sonideros de corazón Como ya Esta noche el famoso Monterrey La hermosa Lesslie La hermosa Lesslie El famoso Casqui Toda mi banda de Santiaguito Anaco La presente Toda la banda siri noca Dice Amano Rosa Mix Elaminado Ahí llegó la costiloca Todos los gusanos locos El famoso Abrazo Dice 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 Cumbia De Palen De Palen Ahí llegaron los famosos niños de cristal Todos los gusanos locos El famoso Ale Dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!